¡Lalala! 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 Estamos en Espomalocas Meta 2017. Nosotros seguimos recorriendo Espomalocas Meta 2017. Nos encontramos en la carpa de bastimento, en donde nos acompaña Luis Horacio Vasco, director del Instituto de Cultura, que hace partícipe de la tradición gastronómica y cultural del departamento del Meta. Luis Horacio, ¿cómo se vincula el Instituto a esta feria? Muchas gracias, buenas tardes. El Instituto, como siempre, vinculándonos con el apoyo al Folclor Llanero, a nuestra cultura. Hoy hemos tenido una tarima donde los artistas locales, los nuestros, los de aquí del departamento del Meta, tienen la oportunidad de presentársele al departamento y al país entero. ¿Con cuántos artistas participamos en esta feria? En esta feria participamos con 8 grupos bases, 30 vocalistas y más de 80 parejas de baile. Bueno, esa fue toda la información que tenemos desde la carpa de bastimento. Seguimos con más información, todo lo aquí en el Meta Tierra de Oportunidades. Estamos en Espomalocas Meta 2017.